Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagolagen, después de haber terminado el... O, a ver, a ver mejor dicho, de haberme ayudado a este chico a publicar videos, me cobró una cuenta exorbitante y me dejó pobre. Así que tuve que... Tuve que despedirlo porque... No me alcanza la plata, de hecho tengo que pagar tantas cosas que no me alcanza, entonces... Voy a... Más bien hacer yo mis videos y intentar superarme porque no tengo como pagar las cuentas, o sea, son 300 dólares mensuales... 320 dólares mensuales. Y es muchísima plata, o sea... Si me preguntan a mí, es muchísima plata. Entonces... Antes de irme a hacer cualquier cosa, voy a coger un juego y voy a grabar, ya que tengo un montón de juegos... No sé qué voy a hacer, la verdad, porque tengo este problemita, que es un problema un poquito grande, que... Me... En cierto modo... Si no logro la plata que necesito en ese tiempo, estoy un poco... Cagado, por decirlo así... No voy a ir a la quiebra, entonces... Ehm... Tengo que intentar mejorar lo mayor posible... Ehm... Y no gastar... O sea... No gastar en nada, la verdad. Fue mala y había algo que no podía hacer. Ehm... Pero últimamente ya no termino los videos, ha superado un... Roto fácil. Porque ya no me alcanzan... No me alcanzan todos los... No me alcanzan los... 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 Los puntos, ¿no? No me alcanzan los... Y justo ahora parece que me va a alcanzar. Eh... Me alcanzó, no fue tan mala la creación de ese video, la verdad. Pero necesito publicar videos, 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 videos... Que me den por lo menos 30 o 40 horas... Para mantenerme vivo, si no voy a irme a la quiebra. Sinceramente. Ehm... Y sin decir que no me caben todas las piedras. Ehm... ¿Qué puedo hacer? Ehm... Sinceramente. Los voy a dejarlo así porque... No me caben todas las piedras del video. Entonces... Voy a publicar esto. Ehm... Voy a intentar comprar algún juego nuevo. Ah... No me deja. Entonces... Vamos a ver. Quiero otro juego. Quiero grabar otro video inmediatamente. Porque... Comprenderán de que... Estoy un poco mal. No... Que cosa hice? No sé. Algo me dijo y no... No alcance a ver. Ehm... Algo un bolón. Ay... Tengo otras cosas. No sirvió de nada. No sirvió de nada. Ven... No sirvió de nada. las cartas que necesito. Ahí es que se me fue bien. Yo no subía nada bien. Y aquí, bueno, voy a crear esta que es el único que tengo. Bueno, igual me subió el sonido. Genial. Bueno, pero igual creo que no me van a caer la lista, o sea... Parece, no estoy seguro, la verdad. En el video anterior no me cambió, o sea, no me ocupo todo. Me quedé un corto, me quedé corto. Así que voy a tener que dejarlo ahí. Y vamos a añadir un poco de todo. Wow, ok. Mucho, mucho, mucho. Bien. Veamos, dormimos un rato y comer, comer, comer. Entonces supuestamente deberíamos generar más likes y más plata y más todo. En este caso sí, porque... O sea, en este caso sí importa un poco la plata porque sin ella no vivo y eso es algo que me preocupa. Ya. No importa, vamos a dejarlo pasar ahí. Entonces, el video que está arriba está generando más visitas que cualquier otro video. Por lo menos este, 15.000. Pueden tener que comprar un video, o sea, un juego. Y ya se guardó un juego y quedó uno. Entonces, voy a comprar este. Son 14 dólares. Ah, verdad, verdad, verdad. No lo puedo tirar inmediatamente porque tengo que esperar que llegue. Entonces esos juegos ya están prácticamente, han bajado de writing. Ojalá que uno como youtuber pudiera saber cuándo sucede eso o cuándo no. Porque acá te dan un montón de herramientas que te ayudan a ver si es que realmente todo está bien o no. Eh, y... Me daría ganas de poder saber eso, ¿no? O sea, definitivamente. Entonces, la próxima meta son 100.000 suscriptores. Entonces, ehm... Yo vamos a intentar llegar a esa meta. No, no pasó nada, pero igual. Y acá tampoco tengo los... Lo que me están pidiendo. Eh, aquí sí tengo lo que me están pidiendo. O sea, la idea sería completar esto, a lo mejor. Lo mejor posible. Son muchísimas partes. Y ya. Oh, me queda uno, pero no tengo. Así que... Trabajo con un grabador en un mismo ordenador. No era el mejor formato de aplicación de esfuerzo. Todo todo. Eso es... Esa es un opción viable. Hacer videos... Los dos a la vez. Ya que... Si no se vuelve muy complexo. En serio. Eh... Entonces yo... Aquí creo que sí hay que ordenarlo. Me parece que hay que ordenarlo Por ejemplo, aquí He editado un video Y ha quedado increíble Quedado increíblemente mal O sea, por lo menos Por lo menos la cantidad de suscriptores O sea, la cantidad como que esperada Del video no fue buena Voy a grabar un gameplay A ver Debería esperar terminar su video Ok, entonces tengo que esperar Voy a comer el video Tengo 600 No estoy tan mal Pero no puedo pagar a un colaborador en este momento O sea, me saldría muy muy caro Veamos Ah, definitivamente me ayuda Me ayuda bastante No puedo decir lo que no Pero claro Si estoy haciendo 600 dólares Hice como 300 No sé en cuánto tiempo La verdad Pero Es un poco complicado Es un poco complicado No sé, eso no fue nada malo No tampoco El sonido sí está muy mal Ojalá que tenga todas las caras No las tenga No, no fue mal en eso Ahí sí nos fue bien Y ganamos algo de subir Entonces nuevamente me quedé Sin poder grabar el último episodio Y lo voy a poner tal cual Supuestamente Supuestamente O sea Es que No sé chicos Este es raro A veces es raro Y este sí saco más Mucho más Entonces sí voy a comer Ya puedo comprar otro computador Eso es increíble Yo supongo que si te Si te dan la posibilidad Como de mudarte De sitio Es porque Seguramente con esta cantidad De suscriptores Y todo el tema Podrás como que Ganar lo suficientemente Plata para mantenerte Si se han dado cuenta Prácticamente Yo ya no voy a trabajar O sea Me quedo acá Grabando todo el tiempo Porque Gano más Grabando Que Yendo a trabajar Creo Gano mucho más Es típico La típica persona Que dice Déjalo por favor Empieza a grabar Entonces Le voy a tirarme Con 13 Que es un número Grande Ok Me lo tiro abajo Así que Pésimo Este me lo va a tirar bien Y ojalá que me salga esta carta Porque la necesito No me salga Y ojalá que me salga Bien Me salió acá Y me quedan 4 puntos Y ojalá que me salga No me alcanza Y ya no tengo puntos Así que ¿Qué puedo decir de eso? Nada chicos Entonces tengo Tengo muchísimos Bloques del mismo sentido Creo A lo mejor Queda mejor así No sé Estoy editándolo Como Creo Voy a grabar Tutorial de juego Star 2 Para el dispositivo HAL PC HAL PC ¿Qué es un HAL PC? No sé Ni idea Supongo que es un computador Este es un ¿Cómo lo sé? Playcase No lo sé Cogí el juego Un tutorial Me dijo Entonces Me dijo Un tutorial De ese PC Entonces Vamos a Bueno 75 dólares Muy bueno Quiero Lo voy a hacer De nuevo Star 2 Adventure Tutorial 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 Así que nada chicos Eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse al canal Déjenme likes Comenten bajo el video Y los veo en un próximo episodio Entonces Thread Es ser este Último Gameplay Y ya acabamos Y vamos sumando Si se dan cuenta Acá al costado Con los que nos aconsejan Y aquí ya nos tiró Una que no sabemos Así que O que eso A lo mejor La chuntamos Ahí Y aquí Una de estas Bien 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 Y No tengo Esa Así que Ojalá Ojalá Bien Entonces Genial Chicos Eso va a ser Eso va a ser Entonces Voy a pasar Esto por acá Y Ok Esto acá Después Esto acá No A ver A ver Esto acá Esto acá Luego Esto acá Luego O no A ver Esto ahí Que no tiene ningún Enfoque ahí Pero no importa Igual Queda súper bien Ahí O podríamos Sacar esa Así No Vamos a dejarla ahí Entonces Sorpresa mía Vamos a ver Qué pasa Pésimamente Pésimo Pero bueno Vamos a obligarlo Igual Así que eso Chicos Nos vemos pronto Cuídense Gracias por verme